Las clases son martes y jueves, el horario que tenemos de 5 a 9 años es a las 6 de la tarde, de 10 años a más o menos 15, 13, tenemos una chica de 16, es a las 7 de la tarde, y después 8 y media adultos y jóvenes. Bien, ¿qué pantallazo general se hace esta primera mitad de año, cómo fue y qué es lo que viene para futuro? Bien, tuvimos la incorporación de muchos alumnos nuevos, entonces toda la primera mitad de año lo que fue es inculcar más que nada la técnica básica. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es más que nada aplicación de esas técnicas contra una persona, contra un foco, y siempre inculcando la disciplina, la coordinación. O sea, aparte de la enseñanza de las técnicas, incorporamos mucho la transmisión de los valores que tiene el karate. Respeto, la concentración, la disciplina, la constancia, el esfuerzo, siempre la autosuperación, todas esas cosas que tratamos de inculcar para que los chicos no solamente lo apliquen en el dollo, sino lo apliquen el día de mañana afuera del salón. Bien, ¿y qué cantidad de chicos aproximadamente tenés en las diferentes categorías? Y ahora tenemos alrededor de 25 chicos, más que nada están en el grupo de los más pequeños, que tenemos alrededor de 12, y después el otro grupo son un poquito menos numerosos. Bien, ¿y para lo que viene tienen alguna presentación? ¿Tienen pensado realizar a fin de año una presentación general de todo lo que se trabaja? Sí, siempre a mitad de año y a fin de año hay un examen, exhibición y reconocimiento, donde los chicos muestran las técnicas que aprenden, hacen tipo una exhibición y se los evalúa. La mayoría que se los evalúa rinden y pasan de cinturón, y los que no estén en condiciones de rendir hacen solamente la exhibición y muestran adelante de los padres y los familiares las cosas que hacen. Y siempre es abierto a cualquiera que pueda venir y acercarse, que quiera ver. La última, eso solamente, digamos, en cuanto a lo que tienen que ver los hombres, no, hay también mujeres, me decía que hay una chica de 16 años, pero que también se puede esperar a otras personas, ¿verdad? Otras mujeres. Sí, por supuesto, la invitación es a los ambos sexos. Se abarcan muchos temas de defensa personal, aparte de la enseñanza tradicional del karate, por lo que es muy útil tanto para mujeres como para varones. Por eso siempre incorporamos a los dos.